Estamos aquí como todos los miércoles para hablar de todas las cosas que pasan en televisión y en el mundo del espectáculo. Y una de las cosas importantes que va a pasar en el mundo del espectáculo es un próximo conciertazo que es nada menos que de Juan Diego Flores, el gran tenor peruano. Y para eso tenemos a dos invitados. Gracias por venir. A los dos artífices del evento. Goki Fernández, promotor artístico y Miguel Molinari, promotor lírico. Bueno, sí. ¿Es más o menos así como debemos presentar? Sí, sí. Bueno, en realidad el concierto está... es a beneficio del proyecto que preside Juan Diego, que es Sinfonía por el Perú. Tú también estás involucrado. Claro, yo soy director ejecutivo de Sinfonía por el Perú. Y People and Shows es la empresa que está armando el concierto, organizando el concierto. Y bueno, estamos muy contentos por esta posibilidad. Y cuando dices a beneficio de esto, ¿no es a beneficio de Goki? ¿Goki como empresario no gana nada o qué? Es una buena pregunta. Yo trabajo para mi familia. Claro, digamos, hacemos una sociedad en la que Juan Diego cede su parte a este nobel proyecto, ¿no? De enseñarle a tantos niños pobres. La verdad que me da vergüenza cobrar, pero... Sí, pues, en verdad, nosotros le hemos titulado muy arrogantemente, pero vale la pena, ¿no? El concierto, ¿no? Porque, en verdad, cuando yo he hecho algunos eventos, ¿no? Y nunca se me había ocurrido ponerle el concierto, ¿no? La verdad que engloba mucha sana arrogancia, ¿no? Este, porque realmente Juan Diego lo merece, ¿no? Sobre todo ahora que vienen tantos conciertos. Además es un concierto que tiene unas características muy particulares, porque es un concierto que si bien tiene una dosis de ópera, ¿no? Al comienzo, básicamente, es un programa muy popular con canciones latinoamericanas, con también música norteamericana, con canciones... ¿Que Juan Diego va a cantar? Que Juan Diego va a cantar. ¿Música norteamericana? ¿New York, New York? Sí, New York, New York. No, ¿de verdad? Claro que sí. ¿Sí? ¿Y cómo va a ser la canción? Volare, que es una canción. Ah, claro. Hay canciones, por ejemplo, del repertorio peruano, valses, guainos. Es un programa, canciones latinoamericanas. Variadísimo. Muy variado. Y en ese contexto, justamente, está invitado Marco Zunino, que es un... ¿Cómo va a ser la participación de Marco? Que viene, además, de una súper performance en Broadway, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, Marco... ¿Por eso lo eligieron? ¿Por este momento que está pasando? Bueno, justamente, Juan Diego está cantando ahora en el Metropolitan de Nueva York. Y él lo fue a ver. Y lo fue a ver. Sí, se fueron a ver los dos, los dos. Exactamente. Entonces, ahí surgió la idea, fueron a almorzar y Juan Diego lo invitó. Pero va a ser medio difícil, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando cantó Juan Diego con Gianmarco... Digamos que Gianmarco sí... Le decía la pelea. Le decía la pelea, pero Marco llega... ¿Por qué van a ser medio con Marco? No, lo que pasa es que, a ver, digamos, con Gianmarco fue un concierto de los dos. Sí. Acá no, es un concierto de Juan Diego donde van a ver un par de temas donde va a cantar un dúo con Juan Diego y Marco cantará algún tema más. Claro. ¿No? ¿Pero temas líricos o qué? No, temas de este repertorio que es un repertorio. Van a cantar, por ejemplo, hay un tema de Chicago, hay un tema de New York, y como te dije, es un repertorio mucho más abierto. Pero también va a haber temas líricos. Digamos, todo lo que canta Juan Diego tiene un tinte lírico. ¿Por qué no es un tema lírico? No, no, digamos. Si hasta el papi verde lo canta. No, entonces, si no va a cantar áreas de ópera, va a cantar una área más claveata, van a haber áreas de ópera, van a haber algunas oberturas, van a haber algunas romanzas de opereta, va a haber un repertorio lírico por excelencia, pero también va a haber un repertorio mucho más liviano, más ligero, más... Claro, muy al estilo ahora de Juan Diego. Exacto, Juan Diego quiere también, de esta manera, conectar con un público más masivo. ¿Este regreso después de cuánto tiempo? Bueno, él cantó el año pasado una ópera en el teatro que fue El Barbero de Sevilla. Claro, claro. Y, bueno, ha estado siempre más vinculado al teatro, digamos, a la ópera, ¿no? En este caso se quiere hacer justamente, por eso hablamos con Coqui, que él organiza los espectáculos así, ¿no? Es un concierto masivo y solo, ¿no? Exacto. Claro, claro. Claro, porque los que ha hecho anteriormente no han sido para tanto público. ¿Es para cuántos más o menos? Tenemos un aforo para entre 12.000 y 13.000 personas, que igual puede ampliarse, ¿no? ¿Y cómo sientes la expectativa? ¿Ya están a la venta las entradas? La expectativa, ya están a la venta las entradas desde hace dos semanas. La expectativa, yo la desdoblaría. La primera es los justiciadores. ¿Te llueve? O sea, sí. Literalmente. Me iba a entrar en un floro, pero ya dijiste lo que querías decir al final. Tal cual. Lo que pasa es que cuando he traído... Y eso es lo principal, ¿no? ...Nitralica, que fue el concierto del año, de 2010. Cuando trajimos a el IMAHOT Festival con RBM. Cuando hicimos Oasis. Cada uno de estos conciertos, 2008, 2009, 2010, que fueron para el público, redes sociales, para la crítica especializada. Fueron los conciertos del año. Del año, claro. Entonces, para Juan Diego, gracias a WOM, gracias a CMR, que han estado felices de auspiciar a Juan Diego. La verdad que no ha sido muy difícil conseguir el auspicio. La verdad que no tengo mucho mérito, ¿no? La verdad. Bueno, lo menos que puedan hacer las empresas chilenas es apoyar el arte peruano, ¿no? WOM y CMR. Mientras lo terminen patentando a Juan Diego. Claro, no lo vayan a patentar a Juan Diego. Vamos a ver. Justamente, el año pasado fue, el anteaño pasado estuvo Juan Diego en Santiago, ¿no? Yo estuve ahí. Y se lo querían agarrar, seguro. No, estaban, estaban enloquecidos. Decían, es chileno, es chileno. Y habían puesto pantallas en la calle, ¿no? Porque se acabaron las entradas y afuera hubo un montón de gente. O sea, la expectativa en Santiago era... Así, yo me imagino que también podría darse acá la posibilidad de que se pongan pantallas para afuera, ¿no? Sí, sí, bueno. Todo dependerá de cuánto se venda finalmente, ¿no? Pero lo que les decía, aparte de los auspicios, también se ha visto reflejado en la venta, ¿no? La venta está muy simpática. Para estos tiempos, que son tiempos duros en el mundo, en mi mercado, ¿no? Pero ya en las épocas, pues, en las que, no sé, salí con Soda Stereo y las entradas se acabaron en cuatro días, eso nunca más va a pasar, ¿no? Pero todos los conciertos que has mencionado han sido masivos y se han vendido así, también. Fueron 50.000 personas. Sí, sí, casi 50.000 personas. Fueron otros tiempos, ¿no? Estamos hablando de hace tres años, dos años. Hace dos años. Dos años. Y dos meses. ¿Y por qué han cambiado tanto las cosas en tu negocio? Primero que la gente está endeudada todavía, ¿no? La gente se... Por eso es entrada. La verdad es demasiado cara, pues. Mira, permíteme decir... El boom, digamos, de los conciertos también fue una lectura, ¿no? Bueno, es que así es terrible. Voy a decir algo que quizás... Con más carne creo que terminaron de endeudarse. Disculpa. Voy a decir algo que es muy cierto, a pesar que está mal quizás que lo diga yo, pero yo soy un empresario que siempre he tenido entradas de 25 soles para ver a Soda Stereo. Entre una norte he tenido entradas a 32 soles para ver a Watties. O sea, de todo precio, claro. De todo precio, porque... Se puede ganar también con las entradas. Claro. Y ganas en volumen. Yo respeto mucho el trabajo de los colegas que empiezan en 100 soles las entradas que yo empiezo en 30. Claro. Pero, este, no he venido acá a criticarlos, pero cuando hablan de entradas caras, yo, este, las redes sociales están ahí, este, para que... Y además casi todos sus conciertos de ese tipo, por lo menos, se han vendido siempre por las redes sociales. Exactamente. No, ni siquiera has necesitado... ¿Y cuál va a ser la entrada más barata? Buena pregunta. En el caso de Juan Diego, por ejemplo, que es una persona que suele cobrar en los teatros del mundo, el especialista seguro nos podrá abundar más. Pero tengo entendido que entradas de alrededor de 400 dólares, porque eso es lo que cuesta. Entonces, nosotros tenemos acá entradas de 14 dólares, ¿no? 40 soles. Que es la más económica. Que es la más económica, ¿no? Entonces, estamos haciendo el concierto para todo el mundo, ¿no? Entonces, este, sí, la gente está respondiendo. De hecho, que todavía faltan muchos días por vender. La gente, en esta etapa del mercado, está comprando al final bastante. Ya no es como antes que compraban los primeros días, porque tenían miedo que se acabe. Ahora ya, para que se acabe un concierto, mejor dicho, no se acaban los conciertos. Ahora dime, en ese sentido, ya debe haber como una media, ¿no? De hueco. O sea, ¿qué porcentaje suele no venderse ya en los conciertos? O sea... Bueno, es que es tan variable, ¿no? Depende del género. Por ejemplo, yo hace poco hice Damian Marley, que tiene una venta muy particular, ¿no? Es totalmente distinta a la del rock, ¿no? Es un nicho diferente totalmente. Sí, es gente que no... Sí, bueno, que no tiene mucho dinero. Claro. Yo vendí, me fue muy bien en la venta más baja, ¿no? Tenía tres zonas, dos zonas más baratas. En la zona más barata, la cabé. En cambio, en este tipo de conciertos se acaban primero las más caras. Exactamente. Claro. Exactamente. No, esta camisa la he comprado con esta venta. Como debe ser, claro, claro. No. El señor tiene todo un mérito. Ahora, ¿cómo cambias? ¿Cómo te decides a hacer una gira de Metallica, a hacer un giro tan grande de Metallica a Juan Diego Flores? Es una bonita pregunta. No la estoy flareando, la verdad, que a mí yo digo lo que me nace. Este, es una bonita pregunta porque hace dos años, permítanme contar la anécdota. Hace dos años, yo soy un patrioterazo, ¿ya? Yo, mi papá de Tarapoto, mi mamá de Tarba, yo siempre me he sentido, yo soy un limeño... Muy bien, mi barbano. Sí, súper barbano. Y he trabajado con grupos nacionales y en vez de irme en avión me iba por carro. A pesar que tenía el pasaje, yo le decía al empresario, dame la plata para ponerle la gasolina. Entonces, este, nada, pues, me encanta el Perú. Entonces, para mí este tema de la gastronomía, que las playas del norte, no sé, la gastronomía es, me llena de orgullo. Entonces, en ese contexto, imagínense hacer un concierto con el que para mí es el peruano más ilustre. Claro. O sea, esto recién se lo puedo decir porque ya fijamos todos nuestros porcentajes, pero si él me decía, no vas a ganar nada, no vas a tener porcentaje. Patricado. Si no, te subía en presa. Mira tú, Miguel, lo que te has perdido. Y hace dos años, este es el alegro que me decía. ¿Cuántos niños de Sinfonía por el Perú se han quedado sin educación? Piensa en eso, piensa en eso. Todavía te puedes retractar. Fue dar parte de su ganancia. Hace dos años estábamos en Wong. Y nos encontramos, ¿no? Nos encontramos en Wong. Lo que pasa es que nuestros hijos estaban en el mismo nido y nos conocíamos poco y sabíamos. Entonces, nos vimos un día en Wong. Haciendo las compras. Y le pasé la hora y se dijo, este chino. Feo, que me estás cargando. ¿Qué querrás? Se habrá confundido, ¿no? Entonces, yo seguía. Oye, este, sé que tú eres, trabajas con Juan Diego. Eres su hombre de confianza acá en Perú. Hacía. Me encantaría hacer un concierto con Juan Diego. Mira, de los que yo hago, ¿no? Yo hago conciertos un poco más grandes. ¿Y tú lo ubicabas, Miguel? Sí. Sí lo ubicabas, ¿no? Claro que sí. ¿Qué es este loco? Ese. No, sí. Quiere hacer un concierto con Juan Diego. ¿Qué te pasa? Pero así fue. Yo lo abordé, ¿no? Entonces, yo he hecho esto, esto, esto. Habla con mi secretario. Todo sorprendido, ¿no? No, yo ya lo conocía. Y ya hemos visto las reuniones del padre de familia. Ah, ya. Y yo decía, a ver qué flora me mete para quedar bien, ¿no? Me dijo, ya, algún día, ¿no? Este, y ese algún día. Voy a ver la agenda de Juan Diego. Ese es el tercero que me lo dice que es esta mañana. En realidad, no es. Dos años después me llama. ¿Ah, sí? Vamos a hacer el concierto. Pero él me comentó y quedó ahí, ¿no? No había un concierto programado. Además, Juan Diego tiene una agenda recontra. Sí. Y este concierto no estaba programado de esta manera. O sea, había la ópera. Todo eso fue antes de hacer el barbero. Y cuando surgió la idea de hacer el concierto, obviamente, me acordé y lo llamé, ¿no? En la idea de trabajar juntos y rápidamente nos pusimos a conversar. Y así surgió todo este trabajo. Y bueno, y ahora estamos ya a puertas casi del concierto, del arribo de Juan Diego, que llega este fin de semana. ¿Este fin de semana? ¿Cuándo has hablado con él la última vez? Hace media hora. ¿Y qué expectativa? ¿Nos manda saluditos o no nos manda saluditos? Saludos siempre. Y sobre todo, un poco... ¿Qué saludos? Tiene que estar acá en el concierto. Hablando la... Armando un poco la agenda, ¿no? Claro. Entonces, él envió la agenda y qué cosas... O sea, que hay que venir a... ¿Cuándo tengo que ir a las entrometidas? A trabajar. Hay que cubrir todos los medios posibles. No sueltas prendas. No sueltas prendas. Sí, sí. Sí. Se va a faltar. Sí. En dos años hablamos. Sí. Había pegado la parte. Sí. Y de Miguel, los chicos de Sinfonía por el Perú, ¿van a tener alguna participación en el espectáculo? Sí. Bueno, en la orquesta. La orquesta es la orquesta juvenil Sinfonía por el Perú. Ya. Porque, digamos, no de los niños, porque los niños todavía no están a ver como para tocar en un concierto con esta exigencia, digamos, artística. Pero sí van a estar muchos niños presentes, que los vamos a llevar, obviamente. Y la orquesta, que es la orquesta que hemos lanzado ahora en enero, cuando estuvo aquí, será la orquesta que acompañará a Juan Diego. Y ya están en los ensayos. Sí, ya son resultados, ¿no? Sí, claro. Ya muestran resultados. Claro, claro que sí. Además, hay un trabajo muy, muy, muy cuidadoso del repertorio. El director, que es Espartácula Valle, ha sido el encargado de hacer varios de los arreglos, ¿no? Entonces, claro, ahora Juan Diego llega, aparte del trabajo de prensa, viene el trabajo de los ensayos. El trabajo de los ensayos con la orquesta, que también es... O sea, llega este fin de semana y antes de que nos gane el tiempo, hay que hacerle acordar al público. El concierto es el 10 de abril. El 10 de abril, en el Jockey Club, ¿no? Las entradas están a la venta en TeleTicket. No dejen de ir, porque es un concierto, como dice... El concierto. El concierto, porque es un concierto, además, donde Juan Diego va a cantar por primera vez muchísimo repertorio que nunca ha cantado. O sea, hay muchas cosas que nunca ha cantado, que las estrenará mundialmente, digamos. Y, claro, es un placer poder escucharlo, ¿no? Realmente, Juan Diego es una de las grandes estrellas del mundo, ¿no? Hoy en día. Y es peruano y... ¿De dónde viene ahora? Ah, de Nueva York. El 31 de marzo canta la última función del Elixir del Amor en el Met. Y se viene inmediatamente para acá. Sí, el primero está acá. Bueno. Lo estamos esperando, pues. Claro que sí. Vamos a traerlo aquí. Muchas gracias. De todas maneras, ya te comprometiste. Acá, ya te comprometiste. Bueno, Coqui, bueno, Miguel, gracias. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias. Fue muy divertido. Y, nada, pues, suerte. ¿Qué suerte? No, no se necesita suerte. No, no se necesita suerte. Espero que haya otro, otro concierto, me imagino. Bueno, yo me he enterado que Juan Diego tiene agenda hasta el 2018. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Y hay proyectos de conciertos a futuro, sí. Claro. El próximo año habrá una ópera. Ya. Y en el 2019 puedes dar otro concertito con Coqui. No, no, no. En el 20 de los años, porque como presidente de Sinfonía por el Perú, él tiene un compromiso muy fuerte con su proyecto. Ajá. Y permanentemente estamos trabajando en eso, ¿no? Y hasta el 2018. ¿Y dónde es su presentación en el 2018? Bueno, tiene, digamos, no es que tiene copado todo. Tiene compromisos ya en el 2018, porque hay muchos teatros que trabajan muy adelantado. Pero sí, tiene una agenda bastante copada. Digamos, los dos, tres años están casi copados, ¿no? Y ya las fechas en Perú también están como separadas, ¿no? ¿Yulia pide cita? No, no, no. Tiene su agenda paralela. Tiene su agenda paralela. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. De todas maneras esperamos la fecha entonces, el 10 de abril. Amigos, ya saben, el 10 de abril a ver a Juan Diego. Vamos a un cortecito. Después de corto. Vamos a un corte. Vamos a un corte. Vamos a un corte. Vamos a un corte. Bien, estamos de regreso pues ¿Y cuáles son las novedades? La gran novedad de la semana El anuncio, La Nación Ha sido el embarazo de Sofía Franco Que tanto que criticamos a Tula Rodríguez Que hacía el anuncio Y en realidad son muchas las personas Que han anunciado Que van a tener hijos y todas estas cosas Pero en este caso ha sido más o menos como el de Tula Todo un anuncio Todo un homenaje además a la maternidad de Sofía Y lo curioso es que hasta ese momento Se sabía que Sofía no quería No quería que se hablara de su embarazo Hasta ese momento se creía que era la novia de Peluchín Además Eso nadie se lo creyó nunca Bueno, pero eso era lo que intentaban hacer En todo caso se sabía que simplemente no quería Que se mencione el tema de su privacidad Pero justo Se estrenaba otro programa Se llama una franquicia importante Que se llama Doctor TV Doctor TV Que es producida por GB Producciones La productora de Gisela Valcarce Entonces finalmente parece que la convencieron Yo de casualidad vi la secuencia Y se le veía muy incómoda Sí, sí El más emocionado se lo veía a Rodrigo Ajá Que no sé si sería pues actuado o no actuado Eso nunca se sabe en televisión Claro Pero ella Sí, sí, yo no quería decirlo Y fue Rodrigo incluso el que felicitó al futuro papá Se llama Álvaro, ¿no? Es un abogado, claro Álvaro Ahí le dice el nombre completo Además como te estamos cuidando, ¿no? Te vamos a cuidar Vamos a ver esa partecita del video También un abrazo de parte de todos nosotros Con todo nuestro cariño Tienes a todo el país Encima tuyo para que seas un buen padre Porque tienes a una de las mujeres más lindas No solamente lo que se ve Sino internamente Así que te espera Un gran trabajo Álvaro A menos que Todo el país Todo el país está pendiente Al padre de su hijo Eso me hace recordar un otro episodio Sí, pero ahí no le dijeron que todo el país iba a estar pendiente Pero estuvo, ¿ah? Sí ¿Recuerdas? Ahí sí estuvo El embarazo más mediático de la televisión De la historia El de Tula Rodríguez, ¿no? Y finalmente, ¿para qué? Creo que iban a tener un segundo hijo Y nadie se ha enterado Sí, pues Y bueno, pues después Parte del show fue Que Sofía Franco Recibiera los saludos Pero hay que ver Que la pobre tuvo que recibir Un saludo de los más bizarros Unos personajes Incluso anoche Inescriptibles Anoche En la noche es mía Carlos Carlin anunció Todo sobre el embarazo De Sofía Franco Y en realidad Todo sobre el embarazo Era lo que acabamos de ver ¿No? Pero vamos a ver Algunos de los saludos Que recibió Sofía Y por ahí vamos a ver La cara de incomodidad De Sofía Franco Un saludo muy especial ¿No es cierto, Tiago? Sí Mándale un beso A la tía Sofía Hola, tía Sofía Hola Hola, tía Sofía Hola Te quiero mucho Te quiero mucho Y como siempre Aunque no nos comuniquemos seguido Sabes que voy a estar a tu lado Para lo que necesites Suerte, amiga Un beso Te quiero Paquita, Hilary Estoy feliz Aquí tus cámaras Me han invadido la escuela Y por una muy buena razón Estoy feliz por ti Porque la buena nueva llegó Ya te tocaba, amiga Ya te tocaba Así que Supongo que vas a ser La mamá más feliz de la vida Ya sabes que un niño Siempre viene con el pan Bajo el brazo Sabes lo mucho que te quiero Espero que seas muy feliz Que te va a ver linda de mamá Con tu panza Maravilloso Bendiciones Te quiero Amigo Eres madre Bueno, Sofía Lo único que te puedo decir Es que Si tienes alguna persona Que amas más Que cualquier persona en el mundo Imagínate ese amor Diez veces Es lo que vas a sentir por tu hijo Ay, qué lindo Jamás vas a sentir el amor Que sientes por tu hijo Por nadie Es lindo, es lindo Felicidades Bueno, Sofía Yo también soy mamá Y te deseo lo mejor del mundo Los hijos Tres una bendición de Dios Y aparte no sé por qué Peluchy dice que se ha volteado Si el Titanic se volteó ¿Por qué no se va a voltear él? Antes de nacer Por eso nacimos Él habla No importa lo que salga Gringo Así del corazón Espontáneamente Espero que disfrutes De tus hijos Espero que disfrutes De tu ser mamá Y que tengas mucho más hijos Gracias Gringo Esto es increíble realmente Cada vez que puedo hablar más rápido Porque me siento realmente Muy alegre Y Sofía realmente te lo merece Llegó el momento tan especial Tan esperado Y con mucho cariño, corazón Y sentimiento De parte de Marco Antonio Para ti Y para esa bebita Que viene en camión Ya bueno Ni tú la lo había hecho O sea Es increíble Es una noticia increíble El sueño es una embarazada Recibir el saludo De la hija de Melcochita De Marco Antonio De Marco Antonio Del gringo Carla ¿Qué rollo de producción es esa? Porque puedo entender al revés Que escribes Que están en el mundo De la animación Que de alguna manera Han sido paquitas Juntas Claro, claro Igual que Maricielo Claro Pero ya lo demás Era una cosa Lo más loca Y se le veía Es alargar pues Es alargar el tema Para que sea Y bueno Y al final No funcionó ¿No? No Porque el nuevo programa De GB Producciones Que debutó ese día En Canal 4 Tuvo 14 puntos Bueno Más de 14 puntos 8 creo ¿No? Sí, sí, sí Y este programa Apenas alcanzó A 6 y algo Su promedio normal 6 puntos Claro Claro Entonces Digamos que el sacrificio Más que de Sofía Como que no valió Mucho A veces en realidad Esto de manipular La vida privada Que es su derecho Claro En realidad debería haber sido También su decisión Pero parece que no lo fue tanto A veces no tiene muchos réditos ¿No? Porque en realidad No le movió nada el rating Y el Doctor TV Tuvo un buen debut Pero antes de ver Un poquito del Doctor TV El embarazo de Sofía Franco Terminó causando Incluso otra Otra guerra Una guerra así Una guerrita Claro Porque Carlos Cacho Que no se caía nada Este tuiteó Y tenemos el tuit Creo o no Claro Hizo un tuit Un poco malévolo ¿No? Bueno no tan malévolo A ver Sofía Franco Confirma su embarazo De tres meses Y su enamorado Peluchín Que era lo que yo Hace un rato también preguntaba ¿Qué del juego? Claro Jugaban a eso Jugaban a que Peluchín Era su enamorado Entonces pregunta eso Y Peluchín salió desatado Esto es lo que respondió Se molestó como si fuera el padre ¿Qué respondió? ¿Por tuit también? No, no, no Esto fue en pantalla ¿No lo tenemos? ¿Cómo que no lo tenemos? ¿Qué respondió? Ah bueno Salió a recordar Claro Que era un expresidiario Que tenía un frío en tuba Un frío en tuba Un calentado acá Que quién era él Desatado ¿No? Desatado Pero bueno Pues vamos a Doctor TV Este programa Esta franquicia exitosa De origen chileno creo ¿No? No Es una franquicia Que se le ha comprado Si supone a Oprah Winfrey No estoy muy segura Por ahí he visto un En el peruano No he visto Lo voy a traer la otra semana Creo que es una Una adaptación chilena Ah bueno Una adaptación chilena Pero este Lo que han dicho En todas partes Que la franquicia Se la ha comprado directamente Así Así dice Pero tenemos imágenes De ese programa No tenemos tampoco Qué barbaridad Tampoco Porque este personaje Que se llama Tomás Borda Del doctor Tomás Borda Va a dar que hablar Yo me imagino Que se va a convertir En un personaje Claro Y además Es un tema De la farangula Es un tema pegado Claro que se va a convertir En un personaje Claro pero el horario Como que era medio Tú decías A las 2 de la tarde Un rally Pero es un programa Que puede motivar A las mamás de casa Sí, sí Te ha pegado muy bien Sí, sí, sí Ahora no es un gran programa Porque a mí no me parece Super bien hecho Está medio mal editado Tiene un ritmo medio lento Pero funciona Pero es un primer programa Pero con una primera semana Claro Pero en todo caso Esto consolida A Gisela Valcárcel Como productora De televisión Exitosa Claro porque además Cuando hizo el programa Este en el Canal 2 El último pasajero Digamos ya era Un gran esfuerzo Se vio que ya Estaba afietado Pero ahora ya Se viene una cantidad De franquicias Se viene en Canal 2 Este Yo Soy Que es la de los imitadores Y Operación Triunfo Que va a conducir ella misma Esa es la que va a conducir ella Claro, claro Bueno, eso se supone Creo que no se termina Todavía de anunciar Si lo va a conducir Todavía no lo ha confirmado Bueno, y tenemos A ver, dos pantallazos más Antes de terminar con esto Magali Medina estuvo En el diván de Carlos Álvarez Pues Y entonces habló De si se queda O no se queda en la televisión Porque se hablaba De que este era el último año De Magali Ella lo dijo En alguna entrevista Pero en realidad No es que se va de la televisión Sino que va Dejaría de hacer Magali TV Pero que sería En realidad Salvo que se reinvente Sería como dejar la televisión ¿No? ¿Qué más podría? A ver, escuchemos Escuchemos lo que dijo Bueno, tendría que ir de rojo ¿No? ¿De rojo qué? ¿Tantas batallas han pasado? Por supuesto ¿De rojo? Dios santo, por Dios Lógico Tendría que ser algo así ¿No? Claro, claro Ya en la vida Ya pasa un trajín tremendo A nuestra edad Pero el blanco Te queda muy bien ¿No me estás diciendo Trajín nada, doctor? No, la vida No, la vida Bueno, el trajín de la vida Claro, bien Pero te queda muy bien El blanco Y en minifalda mejor El blanco me pongo Todos los días Sí, todo bien Muy bien ¿Eres adicta al Facebook, al Twitter? Al Twitter, por ahí Pero no, no tengo Facebook Solo un Facebook del trabajo Muy bien ¿Por qué? ¿Usted sí? Bueno, sí Bueno, ahora está de moda esa cuestión En tuitear Los hombres chatean ahora un montón Eso, chatean Te agarran Están atentos al No, al mouse y todas esas cosas Sí, yo conozco varios que chatean Sí, chatean bastante Todo el día Los más enfermos son esos Dime, ¿por qué deseas retirar? Te he dicho que el 2012 Es el último año de Magali TV Explícanos eso El año Oye, te llamó Marcelo Cunio Para convencerte No, ya me amó y hablamos No, pero No, es que el año de Magali TV Tengo que hacer otras cosas Quiero hacer otras cosas diferentes Porque asumo los retos Y cuando llevo tantos años Haciendo un programa Yo sé que la gente todavía se divierte Pero yo quiero divertirme también Con lo que hago Entonces yo quiero asumir Ya nuevos retos el próximo año Diferentes O sea, el 2013 sigue Magali Pero en otra faceta Magali Medina sigue Pero Magali TV Yo creo que cumplió 15 años En la televisión Y debería pasar a hacer otras cosas Muy bien Bueno, esperemos a ver Qué cosa hace, ¿no? De repente se convierte En una productora como Gisela Como le sigue los pasos Comprar franquicias también O sea, Magali Medina sigue Magali TV es lo que se acaba Claro Además, pero dice una frase Bien curiosa Dice, yo sé que el público Se divierte Pero yo también quiero divertirme O sea, ya nos está divirtiendo Cuando llegó a su programa Bueno, pero hace un tiempo Creo que está medio saturada Del esquema, ¿no? Claro Pero bueno ¿Qué más? ¿Qué otras pantallas no tenemos? Tenemos a Marcos Unino Que hace un rato hablábamos Que también está recién llegadito De Broadway Y que salió en defensa Pues de su compañera Karina Calmet A la que todos acusaron De racista Por un comentario Que hizo durante un partido De fútbol De Perú contra Chile Diciendo que Alentando a nuestra selección En realidad Diciendo Nosotros vamos a ganar Porque somos negros Y corremos más O sea Pero en realidad A mí tampoco Porque en realidad Lo hacía como una Decía Somos Además, ¿no? Claro, claro Le saca un montón A la gente Por cualquier cosa, ¿no? Sí, sí Pero en este caso Me parecía Ni siquiera un error Una humorada Sí, pues tarde Después se ha pedido disculpas Se ha arrepentido Pero Marcos Unino Sí salió a defenderla Así, a rajatabla Veamos su defensa Serradaza Karina es una persona Excelente Yo la conozco No tiene un pelo de racista Es toda la gente Que la está atacando Que es una cosa Porque el internet Y el Twitter Se ha convertido En una especie De arma De ataque anónimo ¿No? Es tan cobarde Entonces a toda esa gente Sumamente cobarde Cállense la boca Como no tienen la menor Y a lo que están hablando Bueno, sí, pues Tienes razón Marco, ¿no? Claro Pero en todo caso Este tema Como que desata Susceptibilidades Sensibilidades Y a veces Sí hay excesos Y sin embargo Hay cosas Sobre las que se pasa Como algo Que se deja pasar Claro Te comentaba el otro día De este informe Que salió Si no me equivoco Acá Acá en La Mula Sobre un documental Que se ha preparado Que se llama Choleando Donde se habla Por ejemplo De un canal De televisión De cable Donde dicen Que habría Políticas racistas Donde hasta la gente No puede Encuestada en la calle Tiene que ser blanca Eso sí es un delito Y si es ¿Qué canal será? ¿Qué canal será? Un canal de cable Peruano Pero bueno Pero bueno En todo caso Si hay una política Detrás recurrente Eso sí debería Ser investigado Por las autoridades Porque hay hasta Testimonios De gente que trabaja No permiten Que en las pantallas Aparezca un cholo Que se ensucie La pantalla Entonces Eso sí Entonces cuando se trata De un caramontón Contra Karina Que dice un humorado Un poquito tonta Pero bueno Lo suyo O al chico este Que le dijo Cholos A una pareja El hijo de Mickey González Que en todo caso Son productos De repente De esta política De ciertos canales De ciertos medios De cierta publicidad Que es una política Corporativa Racista Y eso sí Es delito ¿No? Habría que investigar Eso más bien Y sancionar eso ¿No? En fin Nos vamos a un corte Vamos a un cortecito Y regresamos Con otro invitado Con un súper invitado Además Porque es muy popular Ya les decimos Quien es al regreso No te olvides Conéctate a la mula.p Para la mejor programación De la televisión En internet A las 7 Una mirada al arte A través de Ventana Cultural Con Gonzalo Tello A las 8 Un repaso a la semana En Pasando Revista Con José Alejandro Godoy A las 9 Pague con Sencillo Economía para Mulas Con David Rivera Y a las 10 Un programa Con igualdad de género En Barra de Mujeres Con Coca Yáñez Y Jenny Dador Y solo por Mula TV Este y todos los martes Conéctate a la mula.p Para la mejor programación De la televisión En internet A las 7 El mundo de las tablas Sala llena Con Eduardo Adrián A las 8 Internet en la actualidad En código abierto Con Jorge Bocio Y Rolando Teteo A las 9 Con Juntura y Sociedad En Cuéntame Oca Con Fernando Viva Y a las 10 La lucha por la diversidad sexual Conducta impropia Con Gio Infante Y solo por Mula TV Hola mi gente Soy Tommy Portugal Y esto es Urbano Esas son 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 Hola mi gente, soy Tony Portugal y esto es urbano. Lo bueno de ser un artista independiente es que me da la libertad de poder hacer la música que realmente me gusta, y uno de los géneros que me gusta por ser de barrio es la música urbana, la música que representa la esencia de la gente de barrio. Este disco va dirigido para toda la gente que le gusta moverse, le gusta bailar, le gusta la adrenalina. Para la gente que le gusta ir a las discotecas, también hay canciones de amor, hay canciones que hablan de la felicidad, que te dejan mensajes. Así que mi gente, esto es urbano. Una de mis metas con este nuevo disco urbano es consolidarme internacionalmente. Gracias a Dios tengo el respaldo de todo mi país. Y uno de mis sueños y de mis metas es salir a representar a mi país en el extranjero. Y cuando me pregunten de dónde soy, les quiero orgulloso de que soy peruana. Bueno, y aquí tenemos en persona a Tommy Portugal, mejor que verte en video. Bienvenido, bienvenido. Estoy maquillado. Bueno, pero ¿qué tal giro en tu carrera? Sí, realmente soy una persona que le gusta tomar riesgos, como cuando tal vez pertenece a una orquesta como Grupo 5 caribeños, que ya era una orquesta consolidada y obviamente económicamente está asegurado. Y me lancé como solista porque era un reto para mí y es el sueño de cualquier cantante. Pero en este caso tus fans de la cumbia lo deben tomar casi como una traición porque te pasas a la música urbana, que es la gran competencia. No, en realidad la cumbia que he hecho no ha sido tampoco 100% la tradicional. Siempre le hemos agregado sonidos nuevos, siempre hemos ido dirigidos a un público de discotecas. Así que básicamente... Es la misma gente. Pero nos contabas que no ha sido tan fácil, por ejemplo, en las radios que suelten los temas, ¿no? Sí, sí, sí. Ellos sí te tienen como que encasillado con la cumbia. Pero sí, eso también es un reto para mí y estoy seguro que con la... Como siempre digo, soy un cholo terco. Así que yo me paro en la puerta de la radio y me dicen, venga al día siguiente. Voy al día siguiente y me dicen, no, venga en la noche. La noche voy, me dicen, venga el viernes. Y voy siempre y hasta que sueñen. Ahora, lo que tú me contabas el otro día es que en realidad la música urbana es más lo tuyo, ¿no? O sea, que es lo que más te ha gustado desde hace mucho tiempo. Me gusta en realidad escuchar de todo. La cumbia me dio la oportunidad de trabajar en lo que más me gusta, que es la música. Estoy muy agradecido con la cumbia, pero en realidad yo escucho de todo, ¿no? Uno de mis músicos favoritos es Carlos Santana. Y bueno, y de joven, cuando mis primeras fiestas, me iba a toñar a bailar Bicosí en general, pues, ¿no? Y trajiste a Bicosí, ¿no? Y en una oportunidad, sí, incursioné ahí... Como empresario. Como empresario y fue la primera y última también. ¿No te fue bien? ¿O qué pasó? No, lo que pasa es que postergaron la fecha y eso me perjudicó, ¿no? Claro, claro. Pero en realidad el concierto salió muy bueno. Bicosí es uno de mis artistas favoritos y... Y sí, pues, no. O sea, siempre me ha gustado estar ahí en la música urbana. Pero digamos que este disco es más tú de repente que la cumbia. O sea, la cumbia te salía bien, tenía éxito... O sea, yo aprendí en algún momento a cantar cumbia, ¿no? Claro. Porque, o sea, yo siempre me ha gustado cantar baladas. Porque era lo que estaba de moda en ese momento, era una manera de entrar a... Para un músico peruano creo que más fácil es iniciarse haciendo cumbia, ¿no? Claro. Y este... Y me llevó a gustar, me encanta la cumbia ahora, ¿no? Este... Y ya cuando fui solista le fuimos agregando unos sonidos nuevos, tal vez urbanos también, porque la cumbia en realidad también es urbana. Claro, claro. Porque es para la gente, ¿no? Y este... Pero acá siento que me puedo desplayar mejor mi voz, puedo cantar como... Como me sale la voz, no... Son composiciones tuyas, además. No, no, no. Las composiciones son de Aldo García. Ah, ya. Este, es la productora Negro Music, que son encargados de producir el disco. Ya. Son... Dentro del mundo urbano peruano son los mejores, pues, ¿no? Ahora, ¿por qué dices músico urbano y no de frente reggaetonero? Porque en realidad, eh... No, no solamente es reggaetón. Ajá. Hay por ahí este... Baladas. Baladas, romantic style, como le dicen. Súper variados. Claro. Sí, sí. Pero todo en género urbano, pues. Ahora, ¿también has tenido que cambiar tu look? No, en realidad, siempre que he salido a cantar, como cumbiero, siempre me he vestido igual. O sea... El gorrito es reggaetonero. Ah, pero este de gorro lo tengo hace como tres años. Este... El corte de pelo. En tu concierto vas a salir con... En tu concierto vas a salir con gorro. Este, sí, no. En realidad, este... Trato de ser lo más natural posible. No quiero disfrazarme de reggaetonero, salir como de bling bling y todo, ¿no? O sea... Pero hay coreografía. Pero ahí tienes bling bling, ¿ah? Pero esa cadena, este, me la reveló mi mamá hace como cinco años también. Este... No, y siempre la he tenido, de verdad. Es más, creo que cuando he cantado... Su mamá era reggaetonera. Es más, cuando he sido cumbiero, creo que ahí he estado, este... Disfrazándote un poco, claro. O sea, porque como cumbiero yo salía a cantar en zapatillas, en polo, y cosas que la mayoría siempre sale en terno, en camisita, ¿no? Sí, pues. Este... Creo que en esa época he sido más bien diferente, ¿no? Claro. Ahora me siento más cómodo, ¿no? Y bueno, y el concierto que mencionábamos hace un momento, ¿cuándo viene? Justo lo estamos organizando. Es un concierto gratuito, ¿no? Gratis, y bueno, y relativamente masivo. Justo hay un centro comercial muy grande que está cumpliendo un aniversario más. Ah, qué bueno. Muy importante en el cono norte. Ajá. Y bueno, y estamos viendo para hacer algo ahí muy bonito. Un festival incluso de música. ¿Cuándo va a ser esto? Eh... En abril. ¿Se llama? Creo que sí, sí. Acabamos un par de semanas, más o menos. Queremos organizar un festival de música urbana, porque ahora que me he involucrado un poquito más en la música urbana, en todos los barrios hay miles de grupos de música urbana que tal vez no tienen la pantalla, ¿no? Y obviamente pues me dan cátedra en esta música, que por ahí vamos a hacer un intercambio, ¿no? Ya que yo tengo un poquito de pantalla, ojalá, ellos me van a enseñar y así es. Qué desprendimiento. O sea, es un gesto de desprendimiento tuyo. O sea, vas a aprovechar tu popularidad para presentar nuevos talentos que no tienen pantalla. Y ellos me van a enseñar también, ¿no? Igual lo hice en la cumbia, cuando sacamos el disco de El Fondo y Sitio y tuvimos éxito con la juventud, decidimos hacer el segundo disco, un homenaje a la cumbia, mostrándole un poco a la gente joven que habíamos captado las grandes canciones que tenemos, ¿no? Y hasta el momento, El Fondo y Sitio, y específicamente el tema, ha sido el gran hito de tu carrera, ¿no? Sí, gracias a El Fondo y Sitio, de verdad, me hice conocido como solista, porque yo he venido cantando muchos años, pero siempre para grupos, para orquestas, y cuando decidí hacerme solista, me costó, y con la canción de El Fondo y Sitio, pues como que... Entraste, claro, y además has hecho gira con ellos y todo, ¿no? Sí, es más, gracias a la serie, logré firmar con la Sony Music un disco, que es el disco exactamente, El Fondo y Sitio, gracias a eso tuvimos éxito en Bolivia, hicimos una gira para el público boliviano, que en realidad hemos salido a Estados Unidos, a Argentina, pero siempre hemos tocado para el público peruano, entonces, chévere fue ir a Bolivia y cantar para el público boliviano, así que... Están prendidos de la serie también, me imagino. Sí, creo que hasta más que acá, de verdad. ¿Y con este disco tienes esa expectativa de sacarlo fuera también? Sí, exactamente, en Bolivia, que fue el mercado que tenemos ahí abierto, como quien dice, por el disco que hice de homenaje a la cumbia, fue muy localista, entonces como que por ahí se enfrió un poco la cosa, ¿no? Entonces, ya con este disco pensamos volver a retomar ese mercado. Claro, claro. Bueno, ¿y cuál es el single que estás promocionando para...? Hay un single, me imagino, que es de arranque. Se llama Motívate, que, bueno, por mientras lo pueden escuchar en YouTube. ¿Porque el disco todavía no está a la venta? Ya está a la venta hace una semana, pero, o sea, lo pueden comprar, pero si lo quieren escuchar antes de comprar... Una versión demo del disco, ya pueden entrar a YouTube. Fue a YouTube y ponen Motívate también en Portugal, ahí sale ya que en la radio está un poco difícil. Difícil. Pero no es imposible. Claro, claro. Pero ya entenderán en la radio, esperemos. Bueno, Tomi, oye, gracias y suerte, pues, con esta nueva faceta, con esta nueva... Es un reto nuevo. Que vas a terminar cantando lírica. No, ya esto es lo que... Este... Yo si me hago... A veces se me meto la cabeza y simplemente lo hago, ¿no? Este... Y creo que... Este... Por el esfuerzo, no sé, ya más adelante, me imagino que haré una mezcla, ¿no? De los dos discos. Pues... Cumbia. Claro. Ah, pero en el concierto tú decías que vas a cantar algunos temas de cumbia que te identifican, pero, este... Estilo urbano, ¿no? Estilo urbano para que... Eso va a ser súper interesante. Una función. Y sí, sí, en realidad ya estamos ensayando, este... Y la verdad que estamos ahí probando algunas cosas y... Está cantando muy chévere todo. Bueno, mucha suerte y nos vamos con este tema, pues, con Motívate, con el video lo tenemos, ¿no? ¿Tenemos el video? Nos vamos con... Vamos escuchando el tema. Ah, con la canción. Y con nosotras hasta el próximo miércoles. Chao. Chao. Y así nos vamos provocando, esto que estás experimentando, yo lo sé causar. Yo bailaba y yo miraba, me acercaba y le gustaba la rosa, a veces quitaba, sabe aquello que buscaba. Take it easy, girl. Eso no es difícil, red. Vas a entrar en crisis, girl. Si te pongo busy, girl. Oh, yo soy el bravo acá. Todo en Portugal, no me van a igualar. No intentes más copiar. No intentes más copiar, al original, con negro bus y a matar. Aunque manden a la policía, este party va a ser de amanecía. Tu mirada me dice que eres mía, en la ruta del plazo seré tu guía. Tengo al barrio listo para los problemas. Estamos ready, bebe a nada, tú le temas. En la calle somos lo que más suena. Letras y medio son siguen dando pena. No te maté. Yo soy tú, me vine a darte placer. Nadie lo hace como yo, dale prueba. Llegó la hora de ver movimiento. El sol caliente ilumina tu cuerpo. Tu piel sudando y tú no estás pa' juego. Oh, ven, motívate, girl. Ven, motívate, girl. Sientes que el calor está aumentando. Tú sigas bailando. El dueño del party está llegando. Ven, motívate, girl. Ven, motívate, girl. Y así nos vamos provocando. Esto que estás experimentando. Yo lo estoy causando. Yo, Tommy Portugal. Nello Music. Pa' todas las gatas que se mueven. Que no detengan este party. Mueve, mueve, dale. Mueve, mueve, dale. Chal, Tommy Portugal. Nadie lo hace como yo. Loco, 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 loco. Tommy Portugal. Urbano, urbano, urbano. Con los gaita. Negro Music. Negro Music. Mientras me acerco, más tú me provocas. Cuando me pego, siento que te alocas. Oh, oh. Yo quiero besarte en la boca. De charla. Este, y todos los jueves, conéctatela.